Bueno, el día sábado, alrededor de las 11.40, el mediodía, nos informan de un accidente en la calle Tomás Galzón en Arrizati, una persona femenina, una femenina se casó en moto, y que asiste el personal de bomberos, la inmoviliza y traslada hacia el hospital local. Luego, alrededor de las 13 horas, un accidente doméstico, una persona que sufrió en la cabeza, estaba haciendo unos trabajos, y también requería la inmovilización, por lo tanto asiste el personal de bomberos y lo traslada al hospital. En el día de hoy, nos informan de un accidente laboral en una pinturería, una persona que sufrió una caída, porque hicimos inmovilizaciones y se traslada al hospital. Justamente en el mismo momento nos informan de un incendio en un taller de electricidad, un incendio vehicular, en el cual también se asiste. Cuando llegamos, le habían apagado con matafuegos, así que bueno, llegamos a hacer la revisión, el enfriamiento del vehículo, y bueno, nos regresamos a base de recesión. Bueno, ¿cómo está la persona que tuvo este percance laboral en la mañana de hoy? ¿Fue trasladado consciente? ¿Estaba bien? Sí, sí, estaba bien, estaba consciente, respondía a toda la evaluación que le hicimos, estaba bien. Se lo llevaba hacia el hospital para una revisión más compleja, ya que bueno, sufrió de varios metros la caída. Claro. Entonces bueno, por un control, trasladaba hacia el hospital local, por seguridad. Muy bien. Vanina, te consulto. Bueno, ahora paran un poco con los incendios, porque bueno, hay mucha humedad, hay lagunas y todo eso, pero también a su vez, ustedes están atentos en cada lluvia, en cada tormenta, por si se lo requiere de alguna casa para socorrer, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Tenemos una gran amplia en las tareas que nosotros realizamos. Sí. Colaboramos y trabajamos conjuntamente con el personal de tránsito cuando requieren cortar las casas, en el caso donde se les meta dentro de la casa abundante agua, lo que pasa es que por ahí tenemos que esperar a que bajen el agua de la casa para que pueda salir la que tienen dentro de la casa. Claro. Pero volvamos y auxiliamos en lo que podemos colaborar. Y bueno, ya es que viene la época más de los, disminuimos los incendios y ahora se nos aumentan los accidentes de tránsito.